Ahorro para todos, siempre en tu super Frijol rojo, seda, blanditos, 4 libras, nuevo precio, 2.99 Capemos un suave 18 unidades, nuevo precio, 90 centavos Salchicha de pollo, sello de oro, 454 gramos, nuevo precio, 99 centavos En tu super, cuidar a los tuyos cuesta menos, super selectos, tu super Esto pasará en el dragón desde lunes Déjame ver el compa, porque estos ojos nunca olvidan una cara, eso me parece Los tengo, los tengo, los tengo ¿Y cómo sabes que son esos? Los satélites no mienten ¡Hey! ¿Qué haces? El dragón, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 2 En el 2020, aprendimos a trabajar desde casa, aunque no estuviéramos en casa No solo le perdimos el miedo a comprar online, también nos animamos a vender desde nuestras redes sociales Convertimos la tele en cine y la compu en stand Sigamos conectados con 20 megas de internet residencial por 30 dólares al mes Que incluye gratis, línea fija y claro video Adquiérelo en tiendas claro, en lacasadetosmegas.com o en el 2250-5500 ¡Claro! El internet que es de todos Ahora que la edad no importa Ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos Ahora que puedes lograr todo lo que te propones ¿Por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance Su fórmula única incluye nutrientes claves como el HMB Que ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que gradualmente se pierde a partir de los 40 años Ahora que conoces la fórmula para disfrutar tu vitalidad ¿Por qué parar? Toma Ensure Advance Y nutre tu fuerza todos los días Tú puedes superar Esforzándote día a día por ser la mejor versión de tu mismo ¿Sí? Dije de ti mismo No cometas el error de compararte con alguien más Porque cada uno de nosotros es único Ilusionate con todo lo que puedes llegar a ser Enfócate en tus metas Trabaja con los misoquilas Sin perder de vista que para lograrlo Deberás invertir Tiempo Y dedicación ¿Quieres hacer algo? Hazlo Solo tú puedes tomar esa decisión Decide cruzar el puente Entre lo que sueñas Y entre lo que se vuelve realidad A su corazón Ahí Que las manchas en tu piel no te limiten Nuborexona Tono perfecto Con doble beneficio Protección por 48 horas Y tono perfecto Su exclusiva tecnología te protege de sudor y mal olor por 48 horas Mientras previene manchas en tus axilas Su fórmula con vitamina E y aceite de girasol Ayuda a recuperar el tono natural de tu piel a partir del séptimo día Estando siempre protegida Que las manchas en tu piel no te limiten Nuborexona Tono perfecto Con doble beneficio Protección por 48 horas Más tono perfecto Ustedes sabiendo todo por mi hija Su fórmula está con el 2